Bueno, existen normales tebulerías, fiesta, fiesta, yo ya no estoy para estos trotes, son muchas tablas ya. ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Usted me viene de herencia Uno dista en los carreteros Y yo lo miré de tu vera Y la que me quería Y la que no La que me quería no sé Y me da Es una venta Viviendo más vino y más vino Y a mi novia le puse Por corona de testigo Y ella tiene Ella tiene Un mundo pa' Ella Un poquito de romántico ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! La gente se mete conmigo Que sabe la gente Si estoy con todo el amor Porque yo soy un cálido ¡Ale, ale, ale, ale! Y yo guardaré el secreto Que yo contigo compartía ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Gracias!